muy buenos días amigos de youtube vamos a ver nuestro segundo vídeo de heyday le vamos a recolectar tocino por primera vez vamos primero obviamente a recolectar nuestros siembros todavía queda espacio en el silo, uno queda uno vamos a sembrar otra vez rápidamente maíz y todo un poco para tener queda un zanahoria sin recolectar vamos a sembrar la zanahoria con la zanahoria hacemos la comida de los cerdos listo todo sembrado vamos a la panadería le vamos a poner hacer más pan no se puede hacer esto monedita que veo que los animales están listos para recolectar el granero está casi lleno vamos a poner cosas a la venta periódico listo ya leímos el periódico del día vamos a vender algo del granero para tener espacio para tener espacio y para ganar moneditas ya que nos hace falta comprar cerdo para llenar ese corralito un pancake listo ya dejamos algo a la venta libramos espacio ya recolectamos a la gallina vamos a alimentarla de una vez listo los pollos están listos vamos con las vacas bueno vamos con los cerdos primero como hacía un sauna jajaja les extrañaron la grasa y cuando se sacaron el tocino ah quedaran con hambre verdad comida para los cerdos vamos con los cerdos tenemos como amigas las vaquitas alimento para vacas para que puedan seguir produciendo tenemos una orden lista recolectamos el alimento de los animales vamos a poner a hacer alimento para cerdo alimento para vacas y alimento para pollos vamos a recolectar de aquí el azúcar vamos a poner a hacer más azúcar de una vez listo con el maíz hacemos popcorn siguiendo el granero hay que incrementar este granero vamos a incrementarlo la manera que hace falta y listo aumentamos su capacidad en 25 así que ya podemos seguir recolectando llegó el oro el carrito maíz la crema y rápidamente empezamos a hacer más maíz y más crema para la siguiente recolección mantequilla, mantequilla, mantequilla el popcorn ya estamos listos recolectamos el pancake dice que hace falta huevitos de pollo para que les quede tiempo todavía bueno, quedan pendientes entonces vamos a hacer lo que podamos otra orden con leche de vaca vaya ya ok, ya se vendió todo lo que pusimos a la venta así que recolectamos las moneditas muy 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 activo este jueguito ya vamos por nivel 11 está llegando el camión repartidor con nuestra paga experiencia y monedas ya nos alcanza para comprar el tercer cerdo bueno, espero que les haya gustado el video suscribirse al canal like si te gustó bueno y pronto tenemos más de Heyday saludos